¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, me siento muy bien. Es algo extraño. No esperaba tanta gente ni atención. El hotel es algo así como... como lo que está pasando en la embajada de Perú, sin poder salir. Ok. Yo no lo estoy escuchando en la traducción, por favor. ¿Está cómodo en el hotel? Sí. Sí, muchas gracias. Muy cómodo en el hotel. ¿Disfrutó algo de la ciudad? ¿Disfrutó algo de la ciudad? No mucho todavía, pero probablemente haga eso mañana. He oído que tu novia o tu mujer quería bailar tango. ¿Tuvieron la experiencia? No, no creo. Tendré que buscar algún lugar. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia del tercer mundo? ¿Primera vez en el tercer mundo? Río de Janeiro, Argentina. No, es... Es tremendo. Estoy disfrutándolo mucho. Dos cenos muy deliciosos. No, creo que es... Si este es el tercer mundo, me gustaría que duermen. Bueno, muchas gracias. Los actores argentinos admiramos mucho a los actores ingleses, con una gran tradición teatral. Lorenz Olivier, Lorenz Harvey, mucha gente. Queremos saber un poquito tu formación actoral. Bueno, no tuve una realmente. Me metí así de casualidad. Daba de comer en un camión. Y un día traté de actuar y todavía lo estoy haciendo, doce años después. ¿Has hecho Shakespeare alguna vez? Sí, he hecho bastante mal. ¿Qué haces? ¿Qué obras has hecho? Bueno, hice varias cosas. Hamlet, pero en una producción extraña, donde toda la gente usaba ropa de gimnasia. Ajá, moderno. ¿Nos podés decir un poquitito de To Be or Not To Be? ¿No? ¿No recuerdas? No recuerdo nada. No puedo recordarlo. ¿Se te comparó, alguna clase de periodismo te ha comparado con Cary Grant como comediante? ¿Aceptaste ese reto, ese desafío? Bueno, no. Es muy lindo, por supuesto es alegueño, pero está en otro planeta. Bueno, ¿preferís el drama o la comedia? Bueno, me gustan ambos. Esta nueva película, Medias Extremas, es un drama. He hecho varias comedias también y por lo tanto es lindo hacer algo de ti. Yo vi la película, el film. Ah, sí, bien. Y se te ve más cómodo en la comedia. Gracias. Me veo más cómodo en comedia. Me veo más cómodo en comedia. No sé, me gustan ambos. Esta película tiene sus momentos cómicos también. Para ser este médico que interpretás en la película Medidas Extremas, ¿tuviste un entrenamiento sobre todo para esa primera parte que tiene que ver con las urgencias, los primeros auxilios? Sí, pasé mucho tiempo en un hospital en Nueva York, sentándome tres semanas ahí, molestando más que nada. Y preguntando a los médicos, preguntas difíciles, cuando estaban salvando a los niños. Tengo que dar cuenta de la hojita. ¿Puede ser posible que en Nueva York, en la película Le Aclaro a la Gente, que todavía no se estrenó, se plantea el tema de un médico que descubre un laboratorio gigantesco donde se experimenta con vidas humanas? ¿Puede ser posible que en Nueva York exista este tipo de laboratorio donde se experimenta con homeless, con vidas humanas? No estoy seguro que existan ahora, pero que dentro de muy poco sí podrían existir. Hay tantas cosas raras y siniestras en cuestiones de medicina en ese momento. Con ingeniería genética, experimentos con embriones y demás. Nuestra película quizás va a un paso más allá de lo que ya es. Yo no sé qué dirá Columbia, que es el sello de la película, pero por momentos, en la película tú pareces James Bond fighting, luchando con mi doctor No. Bueno, no es exactamente la idea. No, es mi punto de vista, my opinion. ¿Estás viviendo en Hollywood? No, vivo en Londres. ¿Y pasas mucho tiempo en Los Ángeles, en Hollywood? Un poco, sí, un poco. ¿Son bienvenidos los actores ingleses en Hollywood? Sí, pienso que sí. Mientras se pueda hacer dinero para los americanos, les encanta hacer dinero. ¿Tienes amigos, stars, superstars americanos, amigos? Conozco algunos. Conozco algunos. Comí bien el otro día con Debbie Moore. Realmente no conozco a muchos, no. Bueno, ahora, vida privada, vida privada. ¿Es posible hablar algo? No. Bueno, puedes intentarlo. Hay una pregunta que se han hecho todos los hombres, yo creo que todos los hombres del mundo. ¿Cómo te has hecho perdonar? ¿Cómo te has hecho perdonar? ¿Cómo te has hecho perdonar? ¿Cómo te has hecho perdonar a tu mujer? ¿Publicidad en el mundo entero? ¿Es posible esto? No. Uno tiene que ser bastante estúpido para querer eso. Está bien. Yo por ahí lo creo. Ah, no, estoy perfecto. De ahora en adelante, ¿cuáles son tus proyectos que vas a hacer de cine, teatro, televisión, etcétera? Bueno, lo próximo es una comedia romántica. También otro film que estoy haciendo con Elizabeth, que es mi propia compañía de cine. Ajá. ¿Esta es tu primer película americana como protagonista absoluto? No, hice otra llamada Nueve Meses. Nine months. ¿Y tienes un representante americano que lucha por ti, que te pide contratos y todo esto? Sí, es así el mecanismo. Sí, por supuesto. Of course. ¿Y Londres queda lejos ya en tu carrera? ¿Filmarás en Londres también? Sí, pienso que sí, por supuesto. Las oficinas en mi compañía están en Londres, otra en Nueva York, y estoy cambiando de una a otra. ¿Cómo vives la popularidad en cuanto al público femenino que te ve como por tu cara, por tu físico, que se arrancan las vestiduras y que gritan y todo eso? Bueno, ¿es duro de sobrellevar eso a nivel planeta, a nivel planetario? A nadie le puede dudar. No, de eso no lo hacen realmente. Ojalá lo hicieran, pero no sucede. ¿Es verdad que tu mujer tiene un carácter muy fuerte? Sí, sí, es cierto, es verdad. Acá algunos jornalistas, algunos periodistas han dado cuenta de la mano que tiene tu mujer. ¿Te ha pegado a ti alguna vez? No. Bueno, ahí tienen los carteles. No, estoy hablando de otra cosa. ¿Está acá con nosotros tu mujer? No. No, no, no está. No, entonces puedes hablar. ¿Te ha pegado? No, hemos tenido algunos animales y cosas en casa, perros, y les pegué, yo sí. Y los fotógrafos no son una excepción. Nosotros acá, como todo el mundo, consumimos muchos acontecimientos de la familia real inglesa. ¿Tú conoces a la familia real? No, personalmente no, lamento. ¿Lady D? ¿No? ¿Lady D? ¿No conoces? No, no. No, no la he conocido. ¿No te ha llamado por teléfono? No. ¿No, Lady D? Tengo aquí un recorte de teatro, de teatro de diario, que dice que los británicos aún quieren la monarquía. Obviamente, supongo que tú también. Bueno. Sí, creo que la monarquía es algo que a mí me ha gustado, tienen su atractivo. Nosotros no tenemos reyes, pero tenemos un emperador acá. Es una broma, es una broma sobre nuestro presidente. ¿Tú crees que la... si me puedes decir por qué? Por ahí, visto desde lejos, nosotros nos preguntamos, ¿qué ve el pueblo en un rey, en la monarquía? Tú, como inglés, ¿puedes explicarnos qué sientes por tu rey? ¿Por tu rey? Bueno. No sé, es muy profundo. Quizás es bueno para negocios, para el turismo, pero es más profundo que eso. Si uno ama a su país, también ama a su reina. Ajá. Muchas veces nosotros tenemos quizá el prejuicio de que los ingleses son fríos. ¿No? Pero, de pronto vemos, por ciertas cosas que pasan, que en general son noticias en los diarios, escándalos por tener amantes, escándalos porque a un ministro lo encontraron con un amante por su vida gay. ¿Esas cosas son nada más que del periodismo o el pueblo hace mucho hincapié en esas cosas que tienen que ver con la moralidad? Creo que es una cuestión de decir prensa amarilla. ¿Solamente prensa amarilla? Bueno, nunca lo entendí, porque es tan interesante, uno tiene que ser una persona no muy adecuada para... Por aquel acontecimiento tuyo privado, pediste disculpas públicamente. ¿Tú crees que el público, la gente, lo exigía, que tú pidieras disculpas? No. Nunca le pedí perdón a nadie. ¿En los diarios? Aparece en la televisión en América. Ah, ok. Los diarios están chinos de porquerías. Para las personas de la prensa. Te deseamos que disfrutes, quizá la gente por la calle no te va a dejar mucho, pero Buenos Aires es una muy linda ciudad, que nosotros queremos mucho, y que espero que te lleves una buena impresión, porque aquí, a través de tus películas, la gente te quiere mucho. Oh, good. Bueno, gracias. Gracias por ver. Bueno, un aplauso. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente. Muchísimas gracias. Puedes parar un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!